Cultura San conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. Según el Decreto 32.2005 de Guatemala, que se refiere a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la seguridad alimentaria y nutricional se define como el derecho a tener acceso físico, económico, social, oportuno y permanente a la alimentación adecuada, en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como su adecuado aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y activa sin discriminación alguna. Los pilares de la seguridad alimentaria son cuatro y ellos son disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, consumo de los alimentos y aprovechamiento biológico de los alimentos. Cultura San